El problema de su hija El problema de su hija El problema es urgentes, medidas drásticas, mi señor Sí, medidas drásticas Ordenaréis a la princesa que se case conmigo Ordenaré a la princesa que... ¿Pero tú eres demasiado viejo? ¡La princesa se casará conmigo! La princesa se... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Esa música? Jafar, ven a ver esto ¡Gracias! 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 Espléndido, absolutamente espléndido!